No sé qué sabe tu piel No, dame solo alguna pieza pero dame una pista para que pueda encontrarte Dame todo lo que tú solamente quieras darme Todo lo que quieras tú menos la cura Déjame seguir viviendo esta locura Dame todo porque yo no dejaré de quererte hasta la última nota Te he desnudado mil veces y me he tocado tu ropa Y nunca voy a olvidarme de esos dos ojitos negros Que pasan a visitarme cada noche por mis sueños Y he entendido que no se puede detener porque tú eres la mujer Te amo, te amo, te amo, te amo Y te prometo que ahí estaré por si las moscas Aunque tú no me conozcas Meleni, Andy Clay, Michichi, Ewainaichi Voy a ponerme en complot con tus amistades y con el argot Y la que te lee las cartas del tarot Pa' que te diga con que Mercurio esté retrogrado y haya relámpago Cada vez que anochece hay un hombre que le pide adiós Que en un abrazo se funda tu alma con la mía Que sea su inspiración, que sea poesía, que sea mi sol de noche y mi luna de día Probabilidades pocas, pero toque estar pensando en ti Le escribí al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella No dejaré de quererte hasta la última nota Te he desnudado mil veces Y nunca voy a olvidarme de esos dos ojitos negros Que pasan a visitarme cada noche por mis sueños Y he entendido que no se puede detener Porque tú eres la mujer que amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y te prometo que ya estaré por sin las moscas Aunque tú no me conozcas Pues si las moscas Aunque no me conozcas Aunque no me conozcas Pero toca estar pensando en ti Le escribí al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella Pero toca estar pensando en ti Le escribí al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella Pero toca estar pensando en ti Le escribí al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Aunque no te des cuenta De lo que yo sienta Pero toca estar pensando en ti Le escribe el mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella Pero toca estar pensando en ti